Desde la Orden de Ayala, en estas Navidades, queremos darte las gracias. Este año 2021 hemos vivido grandes y esperados momentos. Junto a nuestros entrañables, generosos y siempre presentes colaboradores y amigos. Hemos aprendido, hemos conocido, hemos recibido y hemos dado, hemos escuchado y también hemos participado. Ha sido un gran regalo. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia de la Orden de Ayala. Este nuevo año seguiremos entregando lo mejor de nosotros y queremos seguir compartiendo con todos ustedes. A través de nuestras tiendas, Escuela Esotérica Europea y todos los eventos que realizamos durante el año. Siempre más. Y siempre mirando, no hacia el futuro, sino con una mirada ancha, amplia, integradora. Sois muchos los profesionales, amigos. Solo quiero daros la bienvenida y daros las gracias sobre todo. Feliz Navidad y próspero 2022. La Orden de Ayala 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 La Orden de Ayala